Se están esperando Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el mero día de mi infierno En vida Es aquí donde quisieran Mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Acabar Ahí Y entráigamelo Sebastián De sentida viejo Ya pa' que los quiero en la tumba Oh yo 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 Se están esperando Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi infierno En vida Es aquí donde quisieran Mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba